Lo más importante de todo, se hizo la apertura formal de todos los proyectos deportivos que estaban en la carpeta. Se empezó, digamos, se continuó con algunos trabajos de lo que ya habíamos brindado el tema del dinero que se le ha brindado a las diferentes instituciones, viendo si condenaban con algunos de los proyectos presentados. Uno es de estilo libre, que digamos, terminó de cumplir con los requisitos formales que anoche lo hemos recibido y calculamos que la semana que viene vamos a poder estarle liberando fondos. Ellos han pedido para terminar de hacer una obra de infraestructura con relación a su pista para las bicis. Y como importante también es que se trató y se va a poner en conocimiento con la gente de karate, de aikido, de judo y katami. Katami es el lugar donde se practica el arte marcial. El piso está roto, entonces habría que poner algunos fondos para arreglarlo, es muy poca plata. Para que se puedan practicar sin lesionarse nadie, ¿no? Porque hay chiquitos que practican. Y si se lesionan es más caro eso que arreglar el piso. Bien, y a raíz de eso se ha presentado un proyecto, como lo explicaba el señor Tesorero aquí. Y bueno, nos vamos a estar poniendo en contacto la semana que viene. Yo sé que algunos están de vacaciones o no, para ver, de darle forma, de cerrar, de tratar de cerrar, obviamente, para poder finiquitar este proyecto. Perfecto. Otro tema que se ha tratado, ha habido una moción, que eso, digamos, ya se venía tratando informalmente, pero ya se trató formalmente con un acta a través del consejo, donde obviamente que todos los proyectos deportivos o eventos deportivos que se realicen en Villa General Belgrano y que tengan el apoyo del consejo, obviamente tienen que tener un beneficio ya sea para la población o para los deportistas. Y que, obviamente, cuando se les vaya entregando, ya sea dinero a las instituciones o a los deportistas individuales, vengan con algún agradecimiento, no solamente por, digamos, no sé si la palabra es agradecimiento, sino que para que sea siguiendo los lineamientos del consejo deportivo, de poder conseguir esas contraprestaciones en beneficio de la población y de los diferentes deportistas. Bien, avanzando entonces el consejo deportivo ya está aceitado el trabajo. Sí, sí, vamos de a poco, aceitándolo. Hemos cambiado la fecha, como lo había comentado en la nota anterior. Vamos a estar sesionando el día martes, por más que fereo, digamos, nosotros el consejo no hay ningún problema, para ver si podemos terminar de cerrar el acuerdo formal que ya está redactado, faltan las firmas solamente, con el club social, y para poder ya liberar fondos también a esa institución para que puedan avanzar con obras de infraestructura o con diferentes gastos administrativos que puedan detener de adentro del mismo club, igual que es para estilo libre. ¿Cuánto le corresponde al social? No me acuerdo muy bien, pero creo que era de gasto administrativo, eran alrededor de 120.000 pesos, y se va a tratar obras de infraestructura que se va a evaluar el día martes en la reunión del consejo, de obviamente destinar algunos fondos de obras de infraestructura para la parte privada que se le pueda dar al club social, para que puedan terminar en una primera parte el arreglo del techo del club social. ¡Gracias!